Después del partido jugado en Montería contra Tolima, creo que a los pocos días se hizo una evaluación con Secretaría Técnica, Cuerpo Técnico, Junta Directiva. ¿A qué llegaron por no haber cumplido los objetivos del primer semestre y qué objetivos se plantearon para el segundo semestre de este año, presidente? Pues no, mira, llegamos a la realización de no haber logrado el objetivo que era salir campeones, nos saca el Deportes Tolima que termina siendo el campeón en un partido que tuvimos, tuvimos prácticamente para irnos a penalti con un 2-0 en el primer tiempo, un tiro en el palo, en el segundo tiempo que nos puso a sonar a todos. Nos quedamos cortos, es la verdad, pero hicimos una evaluación objetiva, cuantitativa y cualitativa, creo que el fútbol que el Deportivo Cali demostró a través de la temporada fue un fútbol alegre, ofensivo, de buen pie, de toque, de tenencia. Los números, digamos, nos mostraron que fuimos el segundo equipo que más volumen ofensivo generó, muy baja efectividad en el gol, fuimos el tercer equipo que más balones recuperó en el área contrario, o sea, un equipo con un despegue físico importante. Nos quedamos cortos, eso es la verdad, pero pues competimos, la dimos y nos dimos la chance. Uno tiene que aceptar las derrotas y bueno, con altura y corregir los errores, en esa tarea estamos. El objetivo nuestro siempre será ser campeón, solo sale un campeón, son 20 que están peleando por ese gran sueño y nosotros seguimos en esa lucha y en ese sueño. Vamos a tratar de ser campeón y vamos a hacerlas todas para ser campeones. En esa reunión, presidente, ¿hubo plena convicción para que el profesor Arias cumpliera su contrato? ¿De pronto el profesor en algún momento les hizo saber que de pronto estaba cansado o que de pronto si estaba en sus manos podía haber algún cambio? ¿O hubo plena convicción tanto de Junta Directiva como de Alfredo Arias para el segundo semestre bajo la premisa de canteranos para completar el plantel? Hicimos la evaluación, como te dije, cuantitativa de los números, digamos que nos avalaron la gestión del cuerpo técnico, más allá de lo que he presenciado yo, que es un profe absolutamente profesional, comprometido, con empeño, con sacrificio. Los números, digamos que con un rendimiento en las dos ligas, en donde salimos tercero en una, cuarto en la segunda, de 52 partidos solo perdimos 11, en el rendimiento, o sea, la eficiencia del equipo como un todo en la totalidad, pues digamos que fue positivo. Entonces hay pros y cons. En todo y todo fueron, a pesar de no haber logrado el objetivo de salir campeón, digamos que los números no fueron malos. Y pues considerando que ya nos queda un torneo de cuatro meses, que el profe ya conoce a toda la base de jugadores, que trae un proceso, y tiene el desconocimiento de la base de Camperana también, que es importante para este proyecto de este semestre, pues resolvimos que seguíamos y hacíamos cumplir el contrato. El profe tiene una espina, como la tenemos todos, y bueno, uno aprende de los errores. Entonces la evaluación fue justa, reconociendo lo malo y también reconociendo lo bueno, el balance completo nos dio pie para tomar esta decisión de la continuidad. Perfecto, Presidenta.